Eso fue producto del trabajo de todo el año pasado que registramos Banca del Arte y fue realmente una tarea muy interesante, diferente de aprendizaje porque tuvimos que empezar a medir de otra manera por las luces o la escasez de luces atrás del escenario y tratamos de registrar camarines, bambalinas, momentos y todo lo que nos parecía interesante que no es lo que el público está viendo desde la platea. Realmente fue un trabajo que significó mucho, de bastante esfuerzo, pues somos cuatro nada más, entonces teníamos que alternarnos prácticamente semana por medio. Además justamente eso, ¿no? Un trabajo extenso de muchos días. Sí, sí. O sea, fue todo el año de Banca del Arte, o sea que habrá empezado en abril y terminó, bueno, el último día de Banca del Arte expusimos parte de las fotos afuera del teatro y hubo toda una movida con show, con la murga, con algunos números musicales, danza folclórica, o sea, fue muy lindo. Fue una experiencia muy interesante, muy linda, porque estamos dedicadas a este arte de la fotografía desde hace unos años y especialmente en esta exposición o en este proyecto que duró, como me decía Marta, duró un año, pusimos lo mejor de nosotros para hacer todas estas fotografías en las que se integraron artistas regionales y artistas riocuartenses que participaron directa o indirectamente en las muestras, tal como se ve en las fotografías, gente de Abriendo Surco, gente de distintas agrupaciones que estuvieron presentes en Banca del Arte. Y bueno, las fotos muestran imágenes, el afecto y el cariño lo pusimos nosotros, pero fue una gran experiencia, fue algo muy agradable y satisfactorio para nosotros y creo que para la gente también, porque muchos luego de actuar se acercaban a pedirnos las fotos, hasta el día de hoy nos siguen requiriendo que les regalemos, les prestemos, les facilitemos la fotografía, porque bueno, es un arte que seguimos con la profesora Estela Sogbe desde el grupo del PEAM y bueno, estamos muy contentos con lo que se ha exhibido y con toda la gente que ha venido a ver estas fotografías. En este sentido, ¿qué significa para ustedes exhibir sus producciones en un lugar tan transitado como el Consejo Deliberante? Bueno, es un premio, es un premio, un gusto, un honor, sobre todo porque estamos haciendo nuestro, no te digo los primeros pasos, llevamos varios años, pero sí es una muestra a la ciudad y una devolución a la ciudad de los cursos que hacemos de fotografía, de las posibilidades que tenemos de mostrar lo mejor que uno puede hacer. Lo que hay ahora, lo que ustedes están viendo, es parte, hay montones, muchas, muchas fotos, muchísimas, digamos así, por no decir miles de fotos, porque éramos cuatro que íbamos a sacar fotos y así que imagínate durante tanto tiempo, pero fue muy lindo el compartir con las distintas grupos o gente que iba a participar y estar ahí con ellos mientras se arreglaban, se preparaban para entrar a escena, fue muy, muy lindo. ¿Su caso cuánto hace que está participando del taller de fotografía? Y hace un par de años, más de seis años, hubo un año que habíamos dejado, después nos volvimos a reunir de nuevo y bueno, y acá seguimos con Estelita.